¿Quién debería de ser el lateral titular del Barça en el Clásico? ¿Debería ser Cancelo o debería ser Ronald Araujo, que es el papá de Vinicius y ya sabemos que siempre lo para? Entonces, eso es seguramente lo que Xavi Hernández está pensando ahorita. Tiene seguramente estas dos opciones y yo creo que Xavi Hernández lo va a pensar muchísimo. A ver, la respuesta fácil y la respuesta sencilla podría ser no, 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 que ponga Cancelo y ya eres nuestro lateral titular. Pero hay que pensarlo bien. La realidad es que en los últimos Clásicos nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien porque el Barça ha sido capaz de controlar a Vinicius y más específicamente a Ronald Araujo. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones que tiene Xavi Hernández de usar como centrales? En la media cancha puedo usar, por ejemplo, en defensas, puedo usar a Valde, Araujo Christensen y Cancelo, que esa sería la que a lo mejor todo el mundo piensa. O la otra también es poner a por la banda izquierda que ponga a Valde, por de centrales que ponga a Christensen con Íñigo Martínez y por la banda derecha que ponga a Ronald Araujo, que también es otra que podría ser muy válida. Al final, esa herramienta o ese esquema te ha ayudado muchísimas veces para ganarle no solamente al Real Madrid, sino a Ancelotti en estos últimos años. Entonces, la verdad es que sí te pones a pensar, sí te pones a ver y analizar y dices, uf, ¿qué es lo mejor para el Barça? ¿Cómo podemos sacar los tres puntos? También pensando que tenemos muchísimas bajas, porque a lo mejor si no tuviéramos tantas bajas, dices, bueno, bueno, puedo acomodar y poner a Cancelo y Franke Dion me hace el recorrido, pero con todas las bajas que tenemos a lo mejor podrías pensar, bueno, que Xavi juegue un poco más tirado para, no tirado para atrás, pero a lo mejor un poco más defensivo, que te ponga un lateral defensivo y a partir de ahí bloquearlo. A ver, en caso de que juegue con Cancelo, creo que todavía tendría que haber vigilancias, vigilancias muy importantes. Por ejemplo, en el partido pasado lo que no puede ser es que tu lateral derecho suba y que nadie se quede a marcar, porque entonces sí, ahí Vinicius va a tener una autopista y eso no puede llegar a pasar, y yo de verdad, si eso lo alcanzo a ver en el partido que viene, yo me voy a enojar muchísimo. Pero aún así, yo creo que está el partido perfecto para apostar por Cancelo. ¿Qué pasa? Que al final estás en el mes de octubre o noviembre, al final si pierdes el clásico solamente te vas a quedar cuatro puntos por detrás del Real Madrid con muchísima competición por delante. Entonces, yo creo que no importa que tengamos tantos lesionados, yo apostaría por Cancelo. Al final tú también te pones a ver el partido, por ejemplo, el Brasil contra Uruguay. Yo sé que no tendrá mucho que ver, pero el Brasil contra Uruguay. Yo sé que fue otro partido, otros jugadores, pero Ronald Araujo juega de central y aún así Vinicius Junior no puede hacer nada. ¿Qué es donde y dónde? ¿Dónde creo que va a ser importante? Cuando Cancelo juegue de central o juegue de medio o suba un poco más, tiene que estar alguien haciendo la vigilancia. Ya hay dos maneras de poder hacer la vigilancia. O que Ronald Araujo se ponga en la delateral y el bueno de Uriol Romeo recorra para que entonces el bueno de Cancelo ya nada más tenga que bajar un poco para cubrir y jugar de medio, esa podría ser la primera variante táctica que podría hacer Xavi Hernández. Porque la otra, que Uriol Romeo baje y se ponga en el lugar de Cancelo, también podría ser, pero creo que Uriol Romeo es demasiado lento para Vinicius y al final Vinicius se lo va a acabar comiendo. Entonces, cualquiera de esas dos tácticas me gustaría bastante. A ver, yo creo que Xavi Hernández, y lo que yo haría también, es jugar con Cancelo. Al final creo que es el momento ideal para apostar por un jugador diferente. Al final creo que es la alineación ideal para poderle ganar al Real Madrid. Y como les digo, si no lo acabas ganando, al final no pasa absolutamente nada. Al final solamente serían tres puntos y faltaría todavía muchísima liga y estaríamos cuatro puntos solamente por detrás del Real Madrid. Pero yo creo que te da muchísimo más Cancelo en la parte de adelante, especialmente porque nos hace falta muchísimo juego por parte del Barça. Yo creo que la manera en la que veo el próximo partido es a un Real Madrid tratando de presionarnos muchísimo porque saben perfectamente que no está nuestro mejor jugador para salir de esas condiciones, como es Franky de Jong. Saben perfectamente que no tenemos a Pedri, que es un jugador que también nos da muchísima tranquilidad. Saben especialmente que no tenemos a Robert Lewandowski, entonces tampoco vamos a poder jugar en largo. Entonces yo creo que a partir de ahí va a ser el partido. Si el Barça es capaz de salir de la presión del Real Madrid, entonces vamos a poder llegar a las siguientes fases y a partir de ahí dominarles en el juego. Pero por eso creo que es muy importante tener a jugadores de buen pie como Cancelo. Creo que entre más jugadores tengamos en ese aspecto, creo que mejor nos va a ir. Y por eso inclusive no estaría tan convencido que va a jugar Uriol Romeo. A lo mejor Xavi Hernández nos acaba sorprendiendo y te pone una media cancha con Gundogan, Gabi y el bueno de Fermín. Tampoco lo descartaría porque al final con estos tres es verdad que no tendrías un pivote defensivo, pero lo que sí tendrías es un jugador que te puede ayudar muchísimo más con balón. Yo creo que sí va a acabar jugando Uriol Romeo y sí debería de jugar Uriol Romeo simplemente por la capacidad que tiene, la capacidad física que tiene para ganar los partidos, para poder dar un buen espectáculo. Y al final creo en él y aunque es verdad que en los últimos partidos no ha jugado tan bien, espero que contra el Real Madrid. Yo tuve la suerte de verlo en el Clásico, en la pretemporada, lo vi en vivo y me gustó muchísimo como para un jugador como por ejemplo Bellingham. Entonces yo creo que es lo que va a acabar haciendo el bueno de Uriol Romeo. Su trabajo va a ser vigilancias. Número uno, ¿qué pasa cuando Cancelo sube? ¿Quién se va a quedar en lugar de Cancelo? Y al final, la segunda, también es estar muy pendiente de Bellingham. Entonces, al final, para mí, ¿cómo creo que debe de jugar Xavi Hernández y cómo debería de jugar y preparar este partido? Es muy fácil. Con tus cuatro líneas detrás, con Valde, Íñigo Martínez, Ronald Arojo y el bueno de Cancelo, como te van a venir a presionar, a mí me gustaría que Gundogan jugara en esa posición que hacía Frank y Dion de segundo pivote para que a partir de ahí puedas tener mucho más opciones para salir con el balón y mandar al bueno de Fermín o a Gabi mucho más lejos o inclusive a los dos, jugar con los cuatro medios que te pone Xavi Hernández. Entonces, creo que eso va a ayudar y va a permitir muchísimo más que podamos recibir y que podamos ampliar muchísimo más la cancha y a partir de ahí creo que vamos a poder tener muchísima mejor salida de balón. Que para mí ahí va a estar el partido mañana, no mañana, el sábado. Para mí el partido va a estar en qué tan bien puede sacar el balón el Barça, especialmente después de una presión alta que seguramente nos va a hacer el Real Madrid. Como les decía antes, van a aprovechar muchísimo que no tenemos a Frank y Dion que no tenemos a Pedri que no tenemos a nuestros jugadores importantes y Lewandowski también que son los tres jugadores que más nos ayudan cuando nos presionan arriba. Yo estoy seguro que si no tuviéramos o más bien que si tuviéramos estos jugadores no nos harían una presión tan intensa como la que creo que nos van a hacer. Entonces, al final es evaluar todo esto que está pasando y obviamente a partir de ahí lo que el Barça tiene que hacer es cuidarse de esa manera. Otra cosa que también tenemos que cuidar muchísimo es no perder balones a lo tonto. Acabar las jugadas. El Madrid es un equipo que toda la vida ha sido muy fuerte en transiciones. Ahora con Belin jamás en tres cuartos de lo mismo. Lo que buscan es la espalda de Vinicius y que Vinicius pueda hacer las diferencias. Si tú tapas a Vinicius de verdad que vas a tapar el 70 o el 80% del Real Madrid. Al final el Madrid no ha cambiado mucho en ese aspecto. Al final el Real Madrid sigue siendo ese mismo equipo que trata de ganar en base de la velocidad de Vinicius en base del encargue de Vinicius en base del atrevimiento de Vinicius. Entonces, a partir de ahí es lo que tiene. Esos son esos ajustes que tiene que hacer Xavi Hernández si quiere tapar y si quiere ganar el partido y especialmente competir. Ya luego estaremos haciendo una previa un poco más tranquilos con muchísimo más tiempo pero yo creo que a priori por encimita yo creo que es lo más importante. Cancelo me parece que es un jugador que nos va a ayudar muchísimo y que nos puede ayudar a hacer muchísimas triangulaciones en salida de balón y a partir de ahí vamos a tener que ver su capacidad porque seguramente más de una ocasión va a estar mano a mano con Vinicius y lo más importante lo que yo le aprendí a Ronald Aranjo es que a Vinicius hay que tratar de encimarlo hay que estar encima y no hay que dejar que se dé la vuelta. Vinicius cuando tiene espacio y cuando se da la vuelta es un jugador muy peligroso pero si tú a Vinicius le tapas y no lo dejas respirar no le dejas dar la vuelta a partir de ahí se convierte un jugador un poco menos peligroso no voy a decir medio o promedio porque no es un muy buen jugador entonces esas son las dos maneras que tenemos y que Cancelo seguramente se tiene que tatuar seguramente Ronald Aranjo le hará un video exactamente lo que tiene que hacer y cómo tapar a Vinicius Jr pero saben que al final confío que Cancelo lo puede conseguir pero bueno gente ustedes déjenme en los comentarios quién creen que arranque de titular de lateral derecho Ronald Aranjo o el bueno de Joao Cancelo déjenme en los comentarios ya saben que siempre siempre los leo muchas gracias y nos vemos a la próxima adiós gracias